El Virgenes Singular Apartments ocupa un edificio ubicado en el centro de Sevilla, a 8 kilómetros a pie de la catedral. Ofrece apartamentos con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los elegantes apartamentos cuentan con baño con ducha y secador de pelo y cocina con cafetera, nevera y tostadora. El establecimiento se encuentra a pocos pasos de restaurantes, tiendas, bares y supermercados, y a 15 minutos a pie de la Casa Pilatos, la Torre del Oro y la Plaza de España. También está situado a unos 2 minutos a pie del Barrio de Santa Cruz y a 10 minutos a pie del Magnífico Alcázar. El aeropuerto de Sevilla se encuentra a unos 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.